Saber cómo estás y dónde estás quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste ese primer amor en mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Me vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Para fiel como tú Como tú Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir